Vamos a hablar de mercancía peligrosa. Como definición, es toda sustancia que puede lesionar la salud y causar daños materiales durante la fabricación, almacenamiento y transporte de esa mercancía. En España, el transporte de mercancías peligrosas se hace un 75% por carretera y el restante, el 25%, se hace por ferrocarril. Hay reconocido unas 13.000 sustancias peligrosas de las cuales 3.500 están numerados por la ONU, que veremos a continuación. En cuanto a las regulaciones internacionales, tenemos que la mercancía peligrosa se regula en carretera por el Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional. Está recogido en el manual ADR, que se modifica cada dos años siempre el número impar. El último que tenemos es el ADR 2013. En ferrocarril tenemos el Reglamento de Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas, que viene recogido en el manual RIT, que también se modifica cada dos años y en números impar. Por tanto, también el último es el RIT del año 2013. En el marítimo tenemos el Código Marítimo Internacional de Mercancías, el IMDG, que se modifica cada dos años en par. Y en el aéreo lo recoge la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y el organismo de la ONU, que es OACI, regulan el transporte aéreo de mercancías peligrosas y se hace cada año en el 1 de enero. Todas estas regulaciones tienen en común lo siguiente. En primer lugar, están clasificadas las mercancías en nueve clases distintas. En todas las reglamentaciones se recoge de la misma manera. Una clasificación de cuatro cifras, que son las asignadas por la ONU, también es coincidente de todo eso, las normas de envase y embalaje, y así como las carga y descarga, las características de los vehículos, las normas de etiquetado, que también vamos a ver en esta presentación, y la documentación que vamos a necesitar en el transporte. En España están reguladas las carreteras que están ahí más sombreadas, son los lugares donde puede circular la mercancía peligrosa. Se puede circular de lunes a sábado, las 24 horas del día, excepto los domingos festivos, que solamente se circula de 12 de la noche a 8 de la mañana, y de la víspera de festivos, pero no incluye los sábados, desde las 12 de la noche hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía. Vamos a centrarnos en el manual ADR, que es el de carretera, en este caso del 2013. El manual de ADR está dividido en dos anejos, el anejo A, que tiene siete partes, y el anejo B, que tiene dos partes, que es la 8 y la 9. El primer anejo habla todo relativo a las sustancias peligrosas, y en la B, al material de transporte y al transporte en sí. En el caso del anejo 1, se empiezan con unos glosarios, unas definiciones iniciales. En la parte 2, se clasifican las sustancias por clases, que es lo que vamos a ver en los siguientes slides. En la parte 3, está el listado de mercancías peligrosas de la ONU. Primero, el listado está por orden de número, y luego se repite el listado por orden alfabético de la sustancia. En la parte 4, las disposiciones sobre embalajes externas. Las 5, se habla de etiquetas y paneles, que también lo vamos a ver en esta presentación. Las 6, la construcción de envases de embalajes. Y las 7, las condiciones de transporte, carga y descarga y manipulación. Ya el 8 y el 9, está relacionado con el material de transporte y el transporte. Las clases, estamos en la parte 2 del manual de ADR. Toda sustancia de mercancía peligrosa, está dividida en 9 clases. La primera, son materias explosivos. La segunda, son gases inflamables, tóxicos o no inflamables. La tercera, son líquidos inflamables. Y la 4, está dividida en 3 partes, pero son materiales sólidos inflamables. Es decir, el orden sería, el 2 son gases, el 3 son líquidos, y el 4 son sólidos inflamables. En el 5, son materias comburentes. Un material comburente es aquel material que, al desprender oxígeno, provoca la combustión de otros materiales. En el 5, 2, el peróxido orgánico. Los peróxidos actúan como comburentes y como combustibles. El 6, son tóxicos e infecciosos, que están divididos en dos, en 6, 1 y 6, 2. El 7, materias radiactivas. El 8, corrosivas. Y el 9, toda aquella sustancia que no forme parte de las clases anteriores. Vemos que hay un asterisco en la clase número 1 y en la clase número 7. Son clases limitativas, que significa, cuando yo voy a, por ejemplo, transportar un explosivo, pues miro en el listado, sería la clase 1, miro en el listado, y si no aparece, reconocido como números en la ONU, pues significa que no lo puedo transportar, porque está totalmente prohibido. En el caso de que no sean clases limitativas, que son desde las 2 a las 6, las 8 y las 9, si yo tengo un material que transportar, y por ejemplo es un material sólido inflamable, miro en el listado de la ONU, si no aparece, pero se reconoce como un material inflamable, sólido inflamable, lo podría transportar siempre ateniéndome al manual de ADR. Si no formaba parte de esas características de sólido inflamable, pues lo podría transportar como carga general. En resumen, es la 1 y la 7, la que no podría transportar si no apareciera en el manual. Vemos paneles naranjas y etiquetas, que es la parte 5 del manual de ADR. Las etiquetas son como rombos, y los paneles naranjas son rectángulos en naranja, con sus tamaños también precisos. De largo tiene 40 centímetros, de alto tiene 30 centímetros. Tienen que ser siempre así los paneles naranjas. Está dividido en dos partes, la parte superior, donde indica el número de riesgo y la intensidad del riesgo, y la parte inferior es el número de la ONU. Son los 3.500 sustancias que están identificadas con el número de la ONU. En este caso, el 1.088 corresponde al acetal, y en la parte de arriba, el primer número siempre corresponde al número de clases, como hemos visto en la tabla anterior. El número 3 sería el líquido inflamable, y cuando el número se repite, como en este caso, es la intensidad del peligro, es decir, sería un líquido inflamable muy peligroso. Puede acabar en cero, que significaría líquido inflamable, y ya está, peligroso normal. Si le antecede una X, significa que en caso de incendios no se podría apagar el fuego con agua. Si hubiera otro número distinto, en lugar de repetirse, pues indicaría otra clase. Por ejemplo, si fuese el número 35, el número 3 indicaría que es un líquido inflamable, y el 5, que es un peróxido o un comburente. En este ejemplo, tenemos un contenedor con la marca 40 hacia arriba, el número de abajo es el número de la ONU, en este caso indica que es azufre, y si no tenemos al número de arriba, el 40, el 4 es un sólido inflamable, y el 0, pues con el peligro normal. En este otro ejemplo, el número de abajo es el número de la ONU, insisto, en este caso es azufre fundido, y el número de arriba, en este caso se repite el número, por tanto intensifica el riesgo, la peligrosidad. El 4, como hemos dicho antes, es un sólido inflamable, como se repite, es un sólido inflamable muy peligroso. En el caso de las etiquetas, las etiquetas, además de estar en los vehículos, tienen que estar, todas las cajas, que se transporten mercancías, sustancias peligrosas, tienen que estar identificados con la etiqueta, como vemos aquí en la imagen. Consta de tres partes, el número de la ONU, el símbolo y la clase, aunque el número de la ONU no suele aparecer, en este caso, siempre aparece el símbolo y la clase. Volviendo a las clases, de la 1 a la 9, los iconos y los números que habría que poner, son los siguientes. La clase 1 son explosivos, tienen el icono de una explosión, y el número 1 tendría que venir indicado abajo. Una consideración, en los paneles naranja que hemos visto anteriores, los explosivos vendrían sin numerar. La clase 2, que eran tres tipos de gases, o gases inflamables, no inflamables y no tóxicos, pero peligrosos, y gases tóxicos, pues cada uno con el icono que le corresponde, las llamas, el butano y la calavera. Los líquidos inflamables vienen con una llama y el número 3 en la parte inferior. Sólidos inflamables, todo con el número 4, lógicamente, pero aquí lo que cambia, el icono es el mismo y lo que cambia solo es el dibujo, los colores. Las materias comburentes y perósidos, el comburente se identifica con la O y la llama, la O porque desprende oxígeno y es el que hace que otras sustancias ardan y en el caso de perósido, pues sigue siendo la llama con la línea horizontal y para identificar unos y otros, aparte del icono, aquí sí que se pone el 5,1 y 5,2. Materias tóxicas infecciosas, las materias tóxicas con la calavera y las infecciosas con el signo internacional de riesgo biológico, que también se le llama biohazard. Las materias radioactivas que se identifican por la intensidad de radiación emitida, medidas en Curie o en Becquerel y tenemos radioactividad o radioactivo 1, 2 y 3. Aparece en la parte inferior siempre la materia sasta y en la actividad, ya digo, medido en Curie o en Becquerel. La clase 8, materias corrosivas con ese icono de los tubos de ensayo y el número 8 abajo y la clase 9, pues con el número 9 y este símbolo, que insisto, en este es el caso de las sustancias que no pertenecen a ninguna de las clases anteriores. ¿Dónde se colocan las etiquetas? Los paneles naranjas se colocan siempre en la parte delantera y trasera del vehículo y las etiquetas en los laterales y en la parte de atrás. En el caso de que se transporte con un remorque, esté el camión rígido y el remorque, pues los paneles naranjas en la parte delantera y trasera del camión rígido y en la parte delantera y trasera del remorque y las etiquetas en los laterales tanto del camión como del remorque y también en la parte de atrás.